Ciudad del Vaticano, la monja ya no se confiesa regularmente, después de que un sacerdote italiano se forzara con ella mientras estaba más vulnerable, le contó sus pecados en un aula universitaria hace casi 20 años. Leer más. El obispo hondureño por abusos abrió una gran herida dentro de mí, fingí que no sucedió. La monja es una de las pocas en todo el mundo que se ha presentado recientemente sobre un tema que la Iglesia Católica aún no ha llegado a un acuerdo, el abuso sexual de hermanas religiosas por parte de sacerdotes y obispos. Un examen de AP ha encontrado que han surgido casos en Europa, África, Sudamérica y Asia, lo que demuestra que el problema es global y generalizado, gracias a la tradición del estatus de segunda clase de las hermanas en la Iglesia Católica y... Las hermanas se están haciendo públicas en parte debido a los años de inacción de los líderes de la Iglesia, incluso después de que se informaran al Vaticano importantes estudios sobre el problema en África en los años 90. El tema se ha exacerbado a raíz de los escándalos sobre el abuso sexual de niños y, recientemente, de adultos, incluyendo revelaciones de que uno de los cardenales estadounidenses más prominentes, Theodore MC Carrick, abusó sexualmente y hostigó a sus seminaristas. Foto ilustrativa, Pixabay y el alcance del abuso de monjas no está claro, al menos fuera del Vaticano. Las víctimas son reacias a denunciar el abuso debido a temores bien fundados de que no se les creerá, dijeron los expertos a la AP. Los líderes de la Iglesia son reacios a reconocer que algunos sacerdotes y obispos simplemente ignoran sus votos de celibato, sabiendo que sus secretos se mantendrán. Sin embargo, esta semana, cerca de media docena de hermanas en una pequeña congregación religiosa en Chile se hicieron públicas en la televisión nacional con sus historias de abusos por parte de sacerdotes y otras monjas, y como sus superiores no hicieron nada para detenerla. Una monja en India recientemente presentó una denuncia formal de la policía acusando a un obispo de violación, algo que hubiera sido impensable incluso hace un año. Los casos en África han surgido periódicamente, en 2013, por ejemplo, un sacerdote famoso en Uganda escribió una carta a sus superiores que mencionaba, sacerdotes involucrados románticamente con hermanas religiosas, por lo que fue suspendido rápidamente de la Iglesia hasta que se disculpó en mayo. Y la hermana en Europa habló con la AP para ayudar a sacar el tema a la luz. «Estoy tan triste de que haya tardado tanto para que esto salga a la luz porque hubo informes hace mucho tiempo», dijo a la AP Carlin de Masure, uno de los principales expertos en abusos sexuales y abuso de poder de la Iglesia. «Espero que ahora se tomen medidas para cuidar a las víctimas y poner fin a este tipo de abuso». Foto ilustrativa, Pixabay el Vaticano se negó a comentar que medidas, en su caso, se han tomado para evaluar el alcance del problema a nivel mundial, «lo que ha hecho para castigar a los delincuentes y cuidar a las víctimas». Un funcionario del Vaticano dijo que le corresponde a los líderes de la Iglesia local sancionar a los sacerdotes que abusan sexualmente de las hermanas, pero que a menudo dichos delitos quedan impunes tanto en los tribunales civiles como canónicos. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema, dijo que solo algunos casos llegan a la Santa Sede para su investigación. Era una referencia al hecho de que la Iglesia católica no tiene medidas claras para investigar y castigar a los obispos que abusan de sí mismos o permiten que los abusadores permanezcan en sus filas, una laguna legal que recientemente ha sido destacada por el caso M.C. Carrick. El funcionario dijo que la Iglesia ha centrado gran parte de su atención recientemente en la protección de los niños pero que los adultos vulnerables merecen la misma protección. Las mujeres consagradas deben ser alentadas a hablar cuando son abusadas. Los obispos deben ser animados a tomarlos en serio, y asegurarse de que los sacerdotes sean castigados y son culpables. Foto ilustrativa, Pixabay pero ser tomado en serio es a menudo el obstáculo más difícil para las hermanas que son abusadas sexualmente, dijo Demasure, hasta hace poco director ejecutivo del Centro para la Protección Infantil de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana, el grupo de expertos líder sobre el tema. Ellos, los sacerdotes, siempre pueden decir, ella lo quería, dijo Demasure. También es difícil deshacerse de la opinión de que siempre es la mujer la que seduce al hombre, y no viceversa. Demasure dijo que muchos sacerdotes en África, por ejemplo, luchan contra el celibato debido a las creencias tradicionales y culturales sobre la importancia de tener hijos. Los novatos que recién ingresan a la vida religiosa, son particularmente vulnerables porque a menudo necesitan una carta de su párroco para ser aceptados en ciertas congregaciones religiosas. Y a veces tienen que pagar por eso, dijo, y cuando estas mujeres quedan embarazadas, principalmente ella tiene un aborto, incluso más de una vez, y él paga por eso. Una hermana religiosa no tiene dinero. Un sacerdote, sí, dijo ella, también puede haber un precio por hacer sonar el silbato sobre el problema. Foto, AP en 2013, el reverendo Anthony Musaala en Kampala, Uganda escribió lo que llamó una carta abierta a los miembros del establecimiento católico local sobre, numerosos casos, de presuntas relaciones sexuales de sacerdotes, incluso con monjas. Denunció que era, un secreto a voces que muchos sacerdotes católicos y algunos obispos, en Uganda y en otros lugares, ya no viven la castidad del celibato, fue sancionado, a pesar de que los periódicos ugandeses informan regularmente casos de sacerdotes atrapados en escapadas sexuales. El tema es incluso el tema de una novela popular que se enseña en las escuelas secundarias. En 2012, un sacerdote demandó a un obispo en el oeste de Uganda que lo había suspendido y le ordenó que dejara de interactuar con al menos cuatro monjas. El sacerdote, que negó las acusaciones perdió la demanda, y las hermanas retiraron su propia demanda contra el obispo. El arzobispo John Baptist Odama, líder de la Conferencia Local de Obispos de Uganda, le dijo a la AP que las acusaciones no verificadas o verificadas contra sacerdotes individuales no deberían usarse para difamar a toda la Iglesia. Casos individuales pueden suceder, si están allí, dijo el jueves, los casos individuales deben tratarse como casos individuales. El abuso sacerdotal de las monjas no es un problema nuevo fotoilustrativa. Pixabay mucho antes de los incidentes más recientes, los informes confidenciales sobre el problema centrado en África y el SIDA fueron preparados en la década de 1990 por miembros de órdenes religiosas para altos funcionarios de la Iglesia. En 1994, la fallecida HNA. Maura O'Donoghue escribió el estudio más completo sobre una encuesta de seis naciones y 23 naciones, en la cual se enteró de 29 monjas que habían sido impregnadas en una sola congregación. Las monjas, según informó, eran consideradas como parejas sexuales, seguras para los sacerdotes que temían estar infectados con el VIH si recurrían a prostitutas o mujeres de la población general. Cuatro años después, en un informe dirigido a los superiores religiosos y funcionarios del Vaticano, HNA. Marie M. C. Donald, dijo que el acoso y la violación de hermanas africanas por parte de sacerdotes es supuestamente común. A veces, cuando una monja queda embarazada, el sacerdote insiste en un aborto, el problema viajó cuando las hermanas fueron enviadas a Roma para estudiar. Con frecuencia recurren a los seminaristas y sacerdotes en busca de ayuda para escribir ensayos. Los favores sexuales a veces son el pago que tienen que hacer por tal ayuda, dijo el informe, foto ilustrativa, Pixabay. Los informes nunca debieron hacerse públicos. El National Catholic Reporter de UUU los colocó en línea en 2001, exponiendo las profundidades de un escándalo que la Iglesia había tratado de ocultar durante mucho tiempo. Hasta la fecha, el Vaticano no ha dicho qué hizo, en todo caso, con la información. La hermana Paola Molli, miembro de las Hermanas Combonianas Misioneras, una congregación religiosa con una presencia significativa en 16 países africanos, dijo en su experiencia que la Iglesia africana había hecho grandes progresos desde la década de 1990, cuando hizo trabajo misionero en Kenia. Pero el problema no ha sido eliminado, encontrado en África hermanas que están absolutamente emancipadas y que dicen lo que piensan a un sacerdote que conocen y que pueden pedir sexo, dijo a la AP. También encontré hermanas que dijeron, bueno, tienes que entender sus necesidades, y que si bien solo tenemos un ciclo mensual, un hombre tiene un ciclo continuo de esperma, palabras textuales de los años 90, dijo. Pero el hecho de que en tan solo unas semanas los escándalos de sacerdotes presuntamente abusando de hermanas hayan estallado públicamente en otros dos continentes, Asia y América Latina, sugiere que el problema no se limita a África, y que algunas mujeres ahora están dispuestas a romper el tabú de denunciarlo públicamente. Foto ilustrativa, Pixabay en India, una hermana de los misioneros de Jesús presentó el mes pasado un informe policial en el que alegaba que un obispo la había violado en mayo de 2014 durante una visita al estado de Kerala, muy cristiano, y que posteriormente abusó sexualmente de ella una docena de veces más durante los siguientes dos años, informaron los medios indios. El obispo negó la acusación y dijo que la mujer estaba tomando represalias contra él por haber tomado medidas disciplinarias contra ella por sus propios delitos sexuales. En Chile, el escándalo de las hermanas del buen samaritano, una orden dedicada al cuidado de la salud en la diócesis de Talca, estalló al mismo tiempo que toda la jerarquía católica del país ha estado bajo fuego por décadas de abuso sexual y encubrimientos. El escándalo se puso tan mal que en mayo, Francisco convocó a todos los obispos chilenos a Roma, donde todos ofrecieron renunciar en masa. El caso, expuesto por la emisora estatal chilena, implica acusaciones de sacerdotes que acarician y besan a monjas, incluso cuando están desnudas, y algunas hermanas religiosas abusan sexualmente de las más jóvenes. Las víctimas dijeron que le informaron a su madre superiora, pero que ella no hizo nada. El nuevo obispo temporal de Talca ha prometido encontrar justicia. El Vaticano es muy consciente de que las hermanas religiosas han sido durante mucho tiempo particularmente vulnerables al abuso. Tal vez el relato más sensacional fue detallado en el libro de 2013, Las monjas de San Ambrosio, basado en los archivos del juicio de Inquisición del Vaticano de 1860 sobre abusos, malversación, asesinato y falsa santidad dentro de un convento romano. Una vez que se supo a algo, el Vaticano derramó toda la fuerza de su Inquisición para investigar y castigar. Queda por ver qué hará el Vaticano ahora que hay más hermanas que están expresando su opinión. Historia de una hermana, y años de dolor foto ilustrativa, Pixabay la hermana que habló con la AP sobre su asalto en 2000 durante una confesión en una universidad de Bolonia y la hermana abrochó su rosario mientras contaba los detalles. Recordó exactamente cómo ella y el sacerdote estaban sentados en dos sillones cara a cara en el aula de la universidad, con los ojos en el suelo. En cierto punto, dijo ella, el sacerdote se levantó de su silla y se forzó hacia ella. Menuda pero no frágil, estaba tan sorprendida, dijo, que lo agarró por los hombros y con todas sus fuerzas, se levantó y lo empujó hacia su silla. La monja continuó con su confesión ese día. Pero el asalto y un posterior avance de un sacerdote diferente un año después finalmente la llevó a dejar de confesarse con cualquier sacerdote que no sea su padre espiritual, que vive en un país diferente. El lugar de la confesión debe ser un lugar de salvación, libertad y misericordia. Debido a esta experiencia, la confesión se convirtió en un lugar de pecado y abuso de poder. Foto ilustrativa, Pixabay ella recordó en un momento que un sacerdote en quien ella había confiado y se había disculpado en nombre de la iglesia. Pero nadie tomó ninguna acción contra el ofensor, que era un prominente profesor universitario. La mujer contó su historia a la P sin saber que en ese mismo momento se estaba llevando a cabo un funeral por el sacerdote que la había agredido 18 años antes. Más tarde dijo que la combinación de su muerte y su decisión de hablar levantó un gran peso, lo veo como dos libertades, la libertad del peso para una víctima y la libertad de una mentira y una violación por parte del sacerdote, dijo. Espero que esto ayude a otras hermanas a liberarse de este peso. En este modo, movimiento.